¿Y quiénes van a reventar piñatas? ¡Yo! ¿Qué poquín? ¿Cuántos van a reventar las piñatas? ¡Yo! Vaya, miren, piñatas, hay dos piñatas para niños y dos piñatas para niños. Lo que vamos a hacer es, escuchen bien los niños, porque los que no hagan caso, no les vamos a dar juguetes. Tienen que hacer caso. ¿Están de acuerdo, papás? ¿Están de acuerdo, papás? Sí. Porque para eso se van a reventar dos piñatas para los niños y dos piñatas para las niñas. ¿Para qué? Para que no se golpeen, porque los varones somos más fuertes. Sí, sí. Ah, no, aquí no hay varones fuertes. Los varones somos más fuertes, ¿verdad? Ay, Dios, son más fuertes las niñas. ¿Las niñas son más fuertes? ¡Sí! ¿Los niños son más fuertes? ¿Las niñas son más fuertes? ¡Sí! Así que ni las niñas se van a meter tampoco cuando los niños estén reventando la piñata. Porque no quiero que nadie vaya a salir golpeado o golpeada. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! Después de que revienten las piñatas, vamos a regalar los juguetes. Se van a hacer dos filas. La fila de niñas y la fila de niños. Los niños no se van a meter a la fila de las niñas. ¿Por qué hay algún niño aquí que juegue con muñecas? ¿Va que no, va? ¿Va que no? Ni las niñas se van a meter en la fila de los varones. ¿Vamos a respetar eso? ¿Sí? Y luego, luego... ¿A quién le gusta la pizza? ¡No! No, le di un poquito lo que le gusta la... ¿A quién le gusta la pizza? ¡No! Luego cuando se le dé el juguete, inmediatamente usted va a ir a reclamar la pizza con la soda. ¡Oiga! La acción de Jesús. Si ustedes pueden ver ahí, ahí está Jesús. Les voy a contar un poco la historia. Resulta que Jesús estaba en un monte con sus discípulos. Pero uno de ellos quería vender a Jesús. Y fue hacia donde estaban los reyes de ese momento. Y vendió a Jesús a cambio de 20 monedas de plata. ¿Cuántas monedas fueron? 20. Entonces, dicho... Ustedes pueden ver allí, miren. Ahí está Judas dándole un beso en la mejilla a Jesús. Y allá atrás también pueden ver ustedes, miren. Aquí está, ¿verdad? Y como castigo hicieron que Jesús llevara su cruz. Y ahí pueden ver ustedes en esa imagen, cómo Jesús viene cargando su cruz. Miren, donde lo iban a crucificar. Ahí viene Jesús porque a Jesús lo castigaron mucho antes de crucificarlo. Ahí pueden ver ustedes, miren, la vida eterna. Luego de Jesús haber caminado por mucho tiempo, lo llevaron a un monte. El monte de la carne. Jesús tenía que morir en esta cruz. Ahí lo tenía que crucifixar acá para que todos nosotros pudiéramos tener también la vida eterna. Y eso se llamaba sepulcro. ¿Cómo se llamaba? Sepulcro. Y ahí está, miren. Pero ustedes pueden ver ahí a dos hombres que están como bien asustados. A todas partes del mundo. Tenía que ir a todas las partes del mundo para predicar la palabra, para enseñar de la Biblia. Y de muchas maneras distintas. Y una de esas maneras es la que estamos haciendo nosotros acá. Y de muchas maneras es la que estamos haciendo nosotros acá. Para que él se la dé al mismo, ¿verdad? Así que vamos a dar inicio a la cuenta de tres. Con un juguete tenemos a tres participantes. Uno, dos, tres. Ahora. Y empiezan los participantes. Ya tiraron una, salió volando. Ahí va la otra también, salió volando. Y ahí va la otra. Y ahí va la otra. Hace momentos nadie ha metido ni una. Hace momentos nadie ha metido ni una. Todavía. Vamos, vamos. Tienen que tener buen pulso. Tienen que tener. Veinte segundos les quedan. Veinte segundos les quedan. Veinte segundos les quedan. Vamos, 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 vamos. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Vamos equipo. Eche una, eche una. Diez segundos. Acá tres llevan ahí. No hombre, ese niño sí le pega con mandía. Lo caro. Bien, eso. Miren. Ya llevamos veinte segundos. Llevamos uno, tres y dos. Ya lleva dos. La niña ya lleva dos. Ya le van a empatar al niño. Se van a poner las buxas. Vamos a ver. Vamos a ver. Llevamos tres, dos y seis. Cuatro. ¡Lleva! 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 ¡Más humve! ¡Mira, miren, señor! ¡ magicio! ¡Lleva! ¡Mirá aplauso! ¡Miren! Ahí está. Z HOJEera. Aquí tenemos tres. ¿Cuánto hay acá? Tres. Aquí hay cuatro. Y aquí hay uno. Y el ganador. ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Mira! 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 Cuando yo diga la palabra vaso Lo van a agarrar Y el que lo agarre primero El va a ganar ¿Sí? Pero si yo digo cabeza Tienen que tocar la cabeza Si digo pies Tienen que tocarse los pies Vamos Vamos a ver Dos Tres Uno Unas Rías Este lado Unas Pies Este lado Vaso Ahí va Primero ¿Verdad? Ahí va Tres Un aplauso Un aplauso Arribados ¡Cabeza! ¡O congratulations! ¿Preparados? ¡Vamos! 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 ¡No, mi amor! Pase con esta ganas y lo van a dar a recuperar! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.